El suelo mojado Y no sabemos bien por qué Te llevan sus manos Empieza a caminar después Y no sabemos si queremos a la vida Y nos quiere ella también Despierta detrás de ti Un mundo lleno de color Alerta son tus manos Que quieren verte sonreír Y no sabemos si al posarnos Somos muros de hormigón Y no queremos olvidarnos De colorear la vida Manos que te ayudan a sentir Que te ayudan a sentir Manos camino, fuerza y descubrir Y luz vacía pero llena Llenas de ganas por seguir Llenas de ganas Por vivir en la vía Por vivir en la vía Sonríe, busca el camino Que algún día te hará feliz Y quiérete no busques falla al corazón Que el músculo más fuerte aquí estuvo Llévate la pena No vuelvas con ella Apriétame con fuerza Que duela Que nunca tardes cierto Y déjame la vía Que todo el mundo sepa Que nos queda fuerza para regalar Manos que te ayudan a sentir Manos camino, fuerza y descubrir Manos vacías pero llenas Llenas de ganas Llenas de ganas por seguir Llenas de ganas Vivir en la vía Compe de las reglas Piedra, papel o tijeras Atraviesa mares Cruza laderas Piensa que en el mundo No hay ninguna fuerza Que contigo pueda Porque ojos que no ven Manos que toca Sigue el camino Únete a mí La vida va corriendo en el andén Y piensa que si quieres puedes Que nadie te frene Estamos destinados a vivir Manos que te ayudan a sentir Que te ayudan a sentir Manos camino, fuerza y descubrir Camino fuerza y descubrir Vacías pero llenas Llenas de ganas por seguir Llenas de ganas Llenas de ganas Vivir en la vía Ojos que no ven manos que tocan La vida va corriendo en el andén Ojos que no ven manos que tocan El mundo lo tiene bajo tus pies Ojos que no ven manos que tocan La vida va corriendo en el andén La vida va corriendo en el andén Ojos que no ven manos que tocan El mundo lo tiene bajo tus pies Ojos que no ven manos que tocan La vida va corriendo en el andén Ojos que no ven manos que tocan, el mundo lo tienes bajo tus pies Ojos que no ven manos que tocan, la vida va corriendo en el andén Ojos que no ven manos que tocan, el mundo lo tienes bajo tus pies Ojos que no ven manos que tocan, la vida va corriendo en el andén Ojos que no ven manos que tocan, el mundo lo tienes bajo tus pies Ojos que no ven manos que tocan, la vida va corriendo en el andén Ojos que no ven manos que tocan, el mundo lo tienes bajo tus pies Ojos que no ven manos que tocan, la vida va corriendo en el andén Ojos que no ven, manos que tocan El mundo lo tienes bajo tus pies